Arroz con leche, me quiero casar con una señorita de la capital. Oye, bebita. Hola, Constanza, ¿cómo estás? Estoy muy contenta porque quiero salir a la calle. Yo también quiero jugar porque soy muy aburrida de estar en mi casa encerrada. Uy, sí, tanto tiempo estar en la casa, eso no me gusta. A mí tampoco, pero sigamos jugando. Arroz con leche, me quiero casar. Pero, ¿sabe, Constanza? Deberíamos de ir a la calle, así nos podemos divertir más. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Ay, Dios mío, esto está muy chévere, estar en la calle. ¡Que viva la calle! ¡Qué rico, me siento feliz, 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 cierto, Constanza, sigamos jugando. Sí, juguemos, juguemos. ¿Qué más vamos a jugar? Eh, agua de limón. Ay, sí, juguemos. Agua de limón. ¡Ay! ¿Qué pasó? Hola, niñas, ¿cómo están? ¿Qué están haciendo? ¿Y quién eres tú? Ay, si no me conocen. No, no sabemos quién eres. Mi nombre es COVIDcito. Ay, pero no corran, no huyan. ¿Cuál es el miedo? Venga, que les traigo regalos. No, porque usted es esa enfermedad que ha matado a muchas personas en el mundo. ¡Vamos, Constanza, curra! Ay, no, venga, venga, venga. Venga, 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 venga. Venga, que en mi maletica le tengo más regalos. ¿No tenían unos regalos? Sí. No, no escuche, no lo escucha, Cobyn Fernando. Ay, mira que aquí en la maletica les tengo fiebre, les tengo tos, les tengo malestar general. Y si tienen todos los regalos, pues se quedan hasta sin aire. Aprovechen. Buenas. Eso no me gusta, eso no me gusta. Buenas. Buenas. Hola, Coquito. Hola, buenos días, buenos días. Hola, Coquito. Uy, se llegó Cobyn y Fernando. ¿Por qué no nos vamos para la casa? Sí, ven, no ven. Ahí está esa. Sí, van, se acabaron de llegar. Constanza, Pepita, buenos días. Buenos días. ¿Ustedes qué hacen en tapabocas? En la casa. No, con juicio. Hombre, ¿y qué hace señor que está ahí tan feo? Ay, mi nombre es Cobyncito. Es el Cobyn, llegó el Cobyn. Ay, niña, yo le voy a dar un consejo. ¿Por qué no van a la casa y traen el tapabocas? Es que hace mucho calor. No. Sí, pero llegando, mire, llegó el Cobyn, necesitamos ponernos el tapabocas. Vamos, Constanza y nos ponemos... Vamos, vamos, vamos. No, ya me las espero. No, chao, chao. No, chao, chao. ¿Y qué es lo que carga ahí? Fiebre, cargo tos, cargo malestar general. Mejor dicho, ¿quieres todos mis regalos para que te quedes hasta sin aire? No, a mí no me da eso. Yo me lavo las manos, yo me pongo tapabocas, mantengo distantes las personas. Ay, no hagan eso, porque entonces no los puedo visitar. Esperemos que lleguemos las niñas a ver qué hacemos, ¿listo? Pues voy a esperarlas para darles un beso en la mejilla bien chévere. Dale, dale, esperamos a ver. Ay, miren, ya vienen, ya vienen. Llegamos, llegamos, pero llegamos con nuestra protección, Constanza. Ay, porque se ponen ese tapabocas. Niñas, niñas, así se ven más lindas, más juiciosas con el tapabocas. ¿Y qué más traen ahí? Mire, lo que le traigo. ¡Para protección, protección! ¿Qué es eso? Este es el arma mortal. ¿Y qué es? Es alcohol. Ay, no, alcohol, no. Agregame una cosa, yo mejor me voy a ir por acá. Chao, chao. ¡Sí, juego! ¡Fuera! Y recuerda que si no quieres que te vaya a visitar, tienes que lavarte las manos con agua y con jabón por unos 20 segundos. Además, tienes que echar el tapabocas todo el tiempo que estés en la calle y no te juntes con las personas. Tienes que estar a un metro como mínimo de distancia. Y si no, te tengo mi bolsita llena de regalos. Así que ya sabes, si no quieres que te visite, sigue estos consejos. ¡Chao, chao! Por allá.